séptimo domingo del tiempo de pascua hoy celebramos la ascensión del señor el señor se va a los cielos y nos lo narra el evangelio de san mateo en la liturgia de este domingo de este día y nos lo hace una forma muy bella y de una forma muy normal verdad ellos se postran ante jesús y jesús les dice levantaos se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra y de hacer discípulos de todos los pueblos bautizándoles en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo el señor les da ese mandato último antes de irse a los cielos quiere que le hagamos presente entre los hombres el mensaje del señor no está reducido a esas pobres pequeñas a esa pequeña verdad comunidad que él ha creado y le ha conocido y amado y que le ha seguido cuando él estaba aquí en carne y hueso el mensaje y la persona del señor tiene que llegar hasta los confines de la tierra y de bautizar a todos los hombres el que crea se salvará sabes es la responsabilidad que tiene la iglesia hoy de hacer presente a cristo cristo prometió su presencia entre los hombres yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos si el señor está con nosotros hasta el final de los tiempos no nos abandonará no nos dejará él hará presente todo su amor y toda su capacidad de entrega en cada momento le tenemos en la eucaristía tenemos en nuestros pastores le tenemos en los pobres le tenemos en el mensaje de salvación que nos predica la iglesia y la sociedad y el mundo en el que tú y yo vivimos tiene presente a cristo gracias a ti y a mí que a través de una vida de nuestra vida de nuestra pobre vida pobre vida porque está llena de pecados pero también pobre pobre vida porque es la de los seguidores del señor estamos haciendo presente al señor el mundo necesita de misioneros de aquellos que estén dispuestos a llevar a cristo a los demás para que el mundo crea y así se salve acaban de escuchar al padre josé maría calderón director de obras misionales pontificias de españa y así se salve